Tras casi medio siglo de fundación, el Club de Leones de Pérez Celedón sigue trabajando fuerte en múltiples proyectos, apoyando causas y llevando alegría a muchas personas. Las diversas comisiones siguen laborando, comentó el presidente Oscar López. El Club de Leones aquí, bueno, ya tenemos 48 años de fundado. El Club de Leones siempre se ha mantenido en todas las actividades que se tienen, en las diferentes comisiones que tiene el Club, porque el Club está dividido en comisiones, están funcionando y todo. Más bien, ahorita estamos abriendo un proceso que es de renovación de los miembros. Nos hemos quedado y no hemos seguido renovando miembros del Club de Leones. La apertura de opciones para las nuevas generaciones es un aspecto que tienen claro en el Club de Leones, buscando nuevos líderes en Pérez Celedón que vayan sumándose a la causa y tomen la batuta de una organización de gran valor y tradición en el país. Entonces estamos en un proceso junto con la gobernación que está pidiendo aumento de socios de los diferentes clubes. Entonces estamos en ese proceso, estamos tratando de conseguir líderes en Pérez Celedón para irlos metiendo al Club de Leones. Estamos, porque sí, hemos visto que se ha agendado un poquito el club, entonces estamos tratando de meter jóvenes. Claro, en el Club de Leones está dividido lo que es el Club Leo, que son jóvenes, muchachos, hasta los 28 años. Después de los 28 años ya pasarían a lo que es pertenecer al Club de Leones. Entonces estamos en ese proceso de meter gente nueva. El Club Leo está trabajando con los jóvenes y nosotros somos un poquito más mayores. Uno de los requisitos más importantes es el compromiso que tiene que adoptar cada una de las personas. El Club de Leones es un compromiso. Aunque se diga que es un voluntariado, la persona adquiere un compromiso de estar asistiendo a las reuniones, de estar participando en las diferentes actividades que hace el Club de Leones. La verdad que eso tiene que ser, como se llama, nacer de corazón lo que es el servicio, el servicio a las personas más necesitadas, ir y visitar casos, ver los casos, estar dispuesto a visitar casos, porque sabemos que más jóvenes están trabajando, entonces tienen que dedicar parte de su tiempo libre a lo que es la actividad del Club de Leones. Y es que el Club de Leones va más allá de una sola persona. Es algo que trasciende a la familia. También que el Club de Leones es una organización que se involucra a toda la familia. No estamos hablando solo del miembro, sino el miembro de la esposa, o sea, la esposa a la que se hace, el león, el esposo, los hijos, todos tienen su participación ahí en el Club de Leones. Es muy bonito, se va formando lo que es la familia leonística, porque al final de cuentas nos vemos casi como familia todos los socios del Club de Leones. En el Club de Leones siguen con múltiples proyectos de ayuda en el Valle del General.